Vamos a conversarnos sobre el reverdecimiento urbano. Ahí está. Todas esas plantas son de verdad. Alex, pues son tan pretty. Porque de verdad que están tan pretty que se ven... Es que están vivas, vivas, vivas. Ese para ahora, ok. Aquí está el mic. Salud. Ok, lo dejamos con Alex. Alexander Harris, ¿no? Harris es tu apellido. Sí. De Proyecto Urbiba. Muchas gracias por estar aquí, compadre. Nos hablas de reverdecimiento urbano. Y feliz cumpleaños. Matas cumpleaños estos días, ¿no? Gracias, gracias. Pretty, pretty. ¡Cuerea! Buenas. Mi nombre es Alexander Harris y estamos aquí con el Proyecto Urbiba. Básicamente, la pregunta que vinimos a contestar fue, ¿qué es el reverdecimiento urbano? Ahí está bien. Ok, entonces, queremos empezar por decir, el reverdecimiento urbano empieza por el reverdecimiento humano. Ya es una actitud que nosotros tenemos para pensar en verde. ¿Qué pasa? Que, como habían dicho en otros temas, nosotros en la escuela aprendemos currículum, aprendemos ciertas cosas que son requisitos, como por ejemplo hablar inglés. Es muy popular ahora hablar inglés en la escuela, lo que sea. De la misma forma, como está el mundo cambiando en este momento, es muy importante que nosotros tengamos, como parte de nuestros requisitos, aprender a cultivar nuestra propia comida. Ya, es la importancia de cultivar nuestro propio alimento. Es sumamente importante. Si podemos ver los videos, las fotos que tenemos ahí, podemos adelantar un poquito. En donde dice charla, ahí le podemos meter. Entonces, ¿cómo el Proyecto Urbiba contribuye en este momento? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros estamos ofreciendo este producto, que es un módulo de jardín vertical, para que todo el mundo pueda tener una experiencia de ahorrar espacio, uno pueda tener una experiencia de interactuar con las plantas de frente. Acá vemos diferentes especies. Todas las plantas están 100% vivas. Y uno puede crecerlas dentro o fuera de la casa. Se pueden adaptar con sol, se pueden adaptar con sombra, se pueden adaptar semi-sol, semi-sombra. Este material está hecho de plástico reciclado, 100%. Entonces, eso hace que el producto sea ecológico. Y lo bueno es que, lo más importante para mí es que nosotros podemos aprender más sobre la botánica. Ya eso nos ayuda a nosotros a relacionarnos con los seres vivos también, que están alrededor de nosotros. Entonces, vamos a un tema, se llama la biofilia. La biofilia es un estudio, es un estudio que demuestra cómo el humano se conecta con todos los seres vivos, no solamente los humanos, sino las plantas. Aquí estamos todos juntos, conectando, compartiendo. Es lo que hacemos todos los días. Entonces, ese estudio se amplifica también con las plantas. ¿Qué podemos aprender de ellas? Muy interesante. ¿Qué podemos aprender de las plantas? Simplemente al estar con ellas, cultivarlas, crecerlas. Y eso me trae entonces a lo que estamos viviendo hoy con la crisis del alimento. Ya todos sabemos, en el mercado todo está caro. La gente va al mercado de abasto. Aquí vemos en las fotos cómo podemos nosotros agarrar papel periódico y reusarlo. Es muy sencillo, simplemente cualquier planta que nosotros podamos agarrar y crecerla en papel periódico es genial. Podemos, estamos tratando de incentivar a la gente a que usen semillas orgánicas. Es muy importante que utilicemos semillas orgánicas, ya, porque básicamente lo que está en el mercado, lo que estamos consiguiendo por otros medios, muchas veces no sabemos de dónde vienen. Y, obviamente, está el tema de los transgénicos, que también es muy preocupante. Pero, más allá de lo preocupante, podemos hablar de los beneficios de tener un tipo de jardinería como esta. Y vamos a enseñar acá. Una solución para los que les gusta la cocina. Hemos hablado acá con el grupo anterior. El grupo anterior hablaba sobre cómo tener una mejor alimentación. ¿Sí? ¿Sí? Ah, por atrás. Esa es. No, no, no. Ahí está bien. Ya tú me has... Ahí está. Entonces... ¡Córrate, Robert! Sí, un poco para acá. ¿Qué vemos acá? Acá vemos que en este panel, en este módulo, tú puedes sembrar, tienes cuatro espacios para colocar tus plantas comestibles. Acá arriba, tenemos romero, tenemos un poco de albahaca, acá tenemos tilo, para el que le gusta el té, tenemos hierbabuena, y tenemos espinaca. Y esto se puede comer de una vez. Pues agarralo, te la comes. Es orgánica 100% y está viva. O sea, está viva. Entonces, esto no es... Lo bueno también es que la puedes colgar. ¿Ya? Necesitas colgarla. Tú la cuelgas en una pared donde tú quieras. Y si te gusta la cocina, tú puedes experimentar. ¿Ya? Eso es lo que, en realidad, es el beneficio que le ofrece este producto a la gente. Y no nos limitamos solamente con la cocina. ¿Saben? En realidad, parte del reverdecimiento urbano significa poder pensar un poco más allá y ver cómo nosotros mismos podemos involucrarnos a meter la mano directo en la crisis de la comida. Quizás nos quejamos un poco porque los precios están altos y todo eso, pero ¿qué podemos hacer nosotros directamente? Entonces, directamente nosotros, lo que podemos hacer... ¿Sí? ¿Si quieres? Sí. Claro. Lo que nosotros podemos hacer directamente es empezar a sembrar nuestra propia comida orgánica. ¿Y cómo? ¿Qué está haciendo Urbiva para esto? Entonces, nosotros estamos ofreciendo unos cursos donde le enseñamos a las personas que quieren aprender cursos de huerta básica. Y ponte que yo no sé nada de plantas, no me gusta, ensuciarme con tierra, no sé qué. ¿Yo qué hago? Entonces, Urbiva está ofreciéndole cursos a esas personas que quieren aprender un poco de la huerta básica y cómo puedo tener seis o siete plantas en mi propia casa. ¿Ya? Y poder agarrar mis alimentos y poder entonces comer algo un poco más saludable de lo que encuentro en el mercado, que quizá los precios también son un poco más altos. Entonces, esos cursos nosotros los ofrecemos también cómo empezar una huerta básica y no solamente eso. El concepto se trata sobre hacer la huerta y compartir la cosecha. ¿Ya? Todo lo que crece lo compartes. La cosecha la compartes. Y no solo eso, sino la persona que ha tomado el curso, que ya se siente capaz de poder dar una charla, entonces nosotros le damos la plataforma para que esa persona empiece a dar charlas con los grupos. Nosotros le organizamos a la gente y que la persona entonces empiece a exponer, a enseñarle a la gente en su círculo cómo ellos también pueden empezar a crear su propia huerta. Otra de las cosas que es muy importante mencionar es el tema del espacio. Ya podemos ver, es muy notorio que el área que cubrimos en el piso al tener nuestros potes, ya sea en la cocina o sea en la ventana, es un poco desordenado. Entonces, por medio de estos colgadores nosotros podemos entonces ordenar nuestro espacio. ¿Ya? Es muy práctico para eso. Y temas ambientales. El tema ambiental es muy importante también. Cómo en realidad este material puede ayudar a nuestro medio ambiente. Entonces, las plantas se conocen que pueden reducir la cantidad de emisión de sonido en el ambiente. O sea, mejora la acústica. ¿Ok? Otra de los beneficios es el tema de la contaminación de aire. Hay muchas plantas que purifican el aire. Plantas que son plantas para interiores. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Esta planta se llama potos. ¿Sí? Y es una de las cinco plantas purificadoras de aire más conocida. Entonces, es muy importante poder tener un ambiente fresco en la casa, un ambiente limpio. Entonces, ¿cómo funciona? Que el aire contaminado en el ambiente interacciona con las partículas de las plantas. ¿Ya? Interacciona con las partículas. Las partículas del aire, disculpe, interaccionan con las plantas. Y por esa interacción entonces las plantas emiten obviamente nutrición, emiten oxígeno. Y eso entonces ayuda al ambiente, ayuda a nosotros poder respirar aire más limpio. ¿Ok? El otro tema es el tema económico. Ese es otro de los temas que quizás podríamos ver un poquito en el... Sí. El tema económico acá es sumamente importante donde nosotros podemos ahorrar energía. Básicamente, cuando nosotros tenemos una pared en blanco, el sol le pega directo, nosotros la comparamos con una pared que está llena de plantas, vemos una diferencia de 10 grados en la reducción de la temperatura simplemente por tener plantas en la pared. Entonces, eso es sumamente beneficioso para nosotros. Eso se refleja en la cuenta de nosotros de electricidad y puede incrementar hasta un 20% dependiendo de cuántas plantas tengamos. También porque tener plantas en una pared reduce la temperatura también. Entonces, es sumamente importante ver eso. En el tema social es increíble simplemente la atmósfera cambia. Ustedes saben, a veces en los espacios de trabajo hay mucha tensión, la gente está metida en la computadora al 100% y se han hecho estudios que comprueban que tener plantas alrededor de uno crean un ánimo de felicidad ya que nosotros no sabemos de dónde viene pero eso está ahí. Inconscientemente nosotros estamos siendo afectados y beneficiados en realidad por la vibración que tienen las plantas. quisiera pasar al siguiente al siguiente al siguiente ok aquí vemos los materiales del sistema ya entonces básicamente le voy a hacer una pequeña demostración si digamos que usted está en la cocina y ya se comieron toda la albahaca porque hicieron toda la pasta la pasta de la pizza y no la quieren más voy a enseñar con un ejemplo acá o se murió la planta lo que sea no le dieron comida no le dieron agua entonces ustedes la sacan ya la sacan la planta está imaginemos que murió la planta ustedes la sacan y la reemplazan por otra así de fácil entonces ustedes pueden jugar con todo el sistema de esa forma las plantas están vivas ellas van dentro de un están envueltas por una envoltura de raíz y entonces mediante esa envoltura de raíz ellas se protegen y permiten que uno pueda reemplazarlas a su propio gusto también es muy bueno para la creatividad de la persona si eres una persona creativa si te gusta muchas veces las formas tradicionales de creatividad son pintura escritura actuación canción lo que sea pero esto es una forma también muy natural de expresar su creatividad con plantas podemos pasar al siguiente slide si bueno hay también otros sistemas que hacemos que son para un poco más de lujo como digamos si quieres hacer un showroom si tienes un stand que quieres decorar un espacio puedes entonces también utilizar unos sistemas que tenemos que recirculan el agua y entonces no tienes que preocuparte por regar tus plantas no tienes que preocuparte porque se mueran y entonces en el siguiente slide podemos ver ejemplos de gente que ya ha logrado digamos algo bastante notable en el mundo de la jardinería vertical digamos para museos este es un ejemplo de las posibilidades de lo que se puede hacer en un espacio hay muchas variedades de plantas que interactúan una con la otra y bueno esto nos permite a nosotros poder apreciar arte de otra forma ya vamos a un museo y no solamente vemos cuadros pinturas esculturas también vemos la gente como ha creado este patrón con diferentes plantas es sumamente interesante y lo bueno también es que cuando uno está uno siempre tiene una planta uno mira hacia abajo o un árbol uno mira hacia arriba entonces la interacción directa con la especie se pierde entonces cuando uno interactúa con las plantas de frente hay otra hay otra conexión que uno está teniendo esa conexión que uno tiene con las plantas entonces interesa a la persona a preservar la especie ya uno se puede volver un poco más orientado hacia preservar la especie cualquiera que sea la especie que nos interese entonces en el siguiente slide podemos ver unos proyectos muy interesantes que están pasando en Singapur de una ciudad que tiene mucha gente y tiene un espacio pequeño y yo digo que eso quizás es el modelo que está pasando en Panamá somos un espacio pequeño la ciudad estaba rotada y el acceso para comida orgánica comida de calidad que signifique nutrición para nosotros es un poco limitada entonces esta gente que ha hecho muy interesante se llama el apellido del señor el inventor se llama NG y él ha creado este proyecto inmenso de jardinería vertical orgánica en Singapur y entonces es un modelo sumamente ambicioso ellos estiman que ellos pueden producir tres veces más de lo que se produce normalmente en métodos convencionales ellos pueden producir esa cantidad de comida orgánica podemos continuar un poco ahí vemos como se pueden regar las plantas directamente se pueden darle alimento se crecen desde semilleros independientes ok este es igual aquí vemos otro ángulo de la torre esta torre también da vueltas para que el sol le pegue por diferentes lugares o sea que todas las plantas reciban la misma cantidad de sol la misma cantidad de agua se recolecta agua de lluvia y entonces este es el resultado se puede monitorear muy fácil con unas escaleras que tienen y así pueden ver qué plantas están la condición de las plantas y todo eso también este es otro proyecto donde tienen es otra estructura y la tienen así como abierta es como quizá como una estrella o donde podemos ver que cada uno de los pisos de este edificio está rotando y de esta forma pueden todos obtener sol y entonces poder nutrirse mejor en la próxima foto aquí vemos un espacio de Panamá esto es un espacio de Panamá y la verdad que yo lo que hago es un llamado a toda la gente que nos está viendo que recuerden que no todo solamente es negativo lo que vemos en las noticias simplemente todos los días la realidad que mucha gente vive que puede que sea muy triste en realidad hay demasiada demasiada ventaja que tenemos por vivir en este país tan hermoso entonces nosotros nosotros queremos que la gente empiece y tome acción directamente que tomen responsabilidad entonces como vemos como en la escala macro hay un concepto se llama responsabilidad social empresarial la gente toma responsabilidad social empresarial pero muchas de las personas que están dentro de estas empresas no saben que ellos ya tienen una responsabilidad social individual o sea como individuos nosotros tenemos este deber de nosotros contribuir a la sociedad que nos sostiene y bueno quería con estas fotos mostrar un poco la naturaleza porque quiero hacer un llamado para que tomamos conciencia acerca de este tema acerca del tema que nosotros somos el ente de cambio para el reverdecimiento urbano nosotros somos la clave nosotros somos la llave para crear un cambio que queremos ok y para acabar le dejo una pequeña foto de una idea muy creativa si esa es una idea muy creativa de un jardín vertical como se puede ver acá como la creatividad y en realidad no tiene límites de lo que se puede hacer con este tipo de jardinería hay alguna pregunta alguien yo quiero las gracias primero que todo a todos los que estamos aquí y un aplauso para todos aquí y gracias por esta plataforma increíble una plataforma donde en realidad es fascinante que tanta gente pueda meterse a una vibra de positivismo y entusiasmo si nosotros nosotros estamos ubicados en Paitilla en el área de Paitilla por la calle del 99 de Punta Pacífica ustedes pueden encontrar las direcciones en la página web la página web es www.urbiva.com se escribe U-R-B de bueno I-U-V-A y esta palabra nació de la urbe viva queremos entonces promover ese sentimiento que nosotros nosotros mismos le damos vida a esta organización esta ciudad que está creciendo tanto con cemento nosotros podemos contribuir entonces dándole plantas a esos espacios que estaban caducados o que no tienen nada una pregunta ustedes venden o tienen semillas plantones esas cosas como lo hacen si parte de nuestros cursos nosotros enseñamos a las personas como crear su propio jardín y más que nada nos orientamos hacia la comida ok y por el mismo eso de la albahaca yo he tratado de tener una planta de albahaca y siempre se me muere si eso es por el clima o eso por mal cuidado que puede ser puede ser muchas cosas un plantón pueden ser muchas cosas yo tenía una planta de albahaca antes meterme en esto hace como 6 años me regalaron una planta de albahaca y yo le daba agua y le daba agua y la plantita se murió si se murió esa agua entonces hay muchos factores puede ser quizá la nutrición la alimentación nosotros tratamos de siempre promover la nutrición orgánica con nutrientes orgánicos entonces nosotros enseñamos el parte de lo que enseñamos en el curso a nuestros a nuestros participantes es como hacer su propia composta orgánica ya tenemos un sistema de vermicomposta que utiliza una una tela ya donde nosotros ponemos diferentes diferentes cosas ponemos tierra ponemos comida desechos orgánicos ponemos algo de papel periódico deshilachado le ponemos algo de madera esta ¿cómo se llama? a serrín le ponemos eso un poco de agua y también adentro hay gusanos entonces los gusanos ellos empiezan a moverse hacia arriba comiéndose todo lo que hay arriba tú le vas poniendo más comida y al final de la bolsa tú la puedes abrir y sale la composta fresca muy buena sí podemos ver desde acá sentir desde acá que la la primera planta tiene un olor el olor de la de la planta sí pero está lejos sí o sea que se parece bien con sí huele exacto bueno mi pregunta es si dame una hijita más dame una hijita más quiero una hija más ¿cuál era? métele 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 ¿esta? esa es espinaca esa es espinaca esa era esa es espinaca ¿esta es la que se puede? esa es la que no todas se pueden ¿meta la boca allá? sí esa se puede meter la boca allá disculpa amiga popelle acá queremos preguntarle esto si ahí hay tierra ah sí totalmente sí nosotros utilizamos un poco de la tierra con que la planta viene originalmente ¡ay pobrecita! otra planta se cayó sí está bien está viva sí sí usamos un poquito de tierra originalmente ¿qué hacemos? nosotros las empezamos en semilleros ¿ya? y cuando ellas empiezan a brotar las mudamos al jardín entonces el trasplante también es algo que nosotros enseñamos en los cursos que estamos dando ¿cómo trasplantarla? ¿cómo tratarla? ¿en qué momento la puede sacar? ¿qué nutrientes darle para que el 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 trato del trasplante no le afecte ¿sabes? que a veces quizá la gente es un poco brusca como yo lo he sido hoy sí pero pero sí total eso ellas llevan un poco de tierra porque esa tierra carga los nutrientes iniciales con las que ellas vinieron entonces la la maravilla es que la 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 Gracias. 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 Llegamos. Gracias a todos que están ahí conectados. Porque ya veo que todo el mundo dice. Se fue a la luz. Seguimos con Alex Urbiba. Te heces, ahí está, ahí está. Ya, ahí está. Yo la voy a la... Calma pueblo. Desde acá, desde acá escuchan bien. Si hablamos desde acá escuchan bien. Si, si, si. Sí, sí, sí. Bueno, entonces la pregunta era si las plantas usan tierra. Entonces si utilizan tierra y entonces las raíces se empiezan a envolver dentro del material de plástico reciclado. Entonces básicamente las raíces crecen, las raíces crecen y las raíces se apoderan del área donde están creciendo. Esa es la ventaja de verdad que tenemos con los plantadores. Otra pregunta. Otra pregunta. Te tengo una pregunta de, esto viene de Facebook, de Manuel. Jardinería, había un tuit que decía jardinería quema 45 calorías. No, para, para, para. Jardinería 45 quema lo mismo de calorías que 30 de ejercicio. Me imagino 45 minutos de jardinería quema lo mismo de 30 minutos. ¿Cuál es la fuente? Sí, sí. Ah, la fuente. Sí, unos estudios que hicieron un grupo de estudiantes en Inglaterra. Ellos agarraron un grupo de 100 jardineros jóvenes. Y entonces pusieron a monitorear todas las actividades que incluyen la jardinería. Y esas actividades eran sacar hierba mala, cortar la grama, mover plantas de aquí a allá, hacer huecos, excavar para meter nuevas plantas, cosechar, sacar semillas, todas las actividades diferentes que incluyen la jardinería. Y entonces se dieron cuenta, así fue como sacaron este estudio. Es una página de internet, yo ahora les pongo en el Twitter, les voy a poner la fuente exacta de donde vino. Pero es un estudio que se hizo en Inglaterra, con un grupo de jardineros que son muy entusiastas. Ellos, o sea, son 100, 100 personas, ¿sabes? Es un montón de gente que se reúnen para la jardinería. Y ellos todos empezaron a monitorear este estudio y, bueno, así lo sacaron. Pero sí, sin duda te lo mando ahora por internet, por el grupo. Pregunta Karina Bazán. Dice primero Karina Bazán, me encanta el tema y quiero tomar un curso con Urbiba. Para hacer mi huertito, porque hasta ahora lo estaba haciendo a lo loco. Entonces pregunta, ¿cuánto cuestan? ¿Por cuánto tiempo es? ¿Dónde son los cursos? Ok, los cursos son residenciales. Estamos haciendo, a todas las personas que han dicho que dieron el curso acá, y lo estamos dejando en 40 dólares. Simple y sencillo. El curso incluye muchas cosas, incluye cómo hacer los trasplantes, incluye cómo utilizar las plantas, nos vamos a llevar también unas hierbas para la casa, cómo hacer el cultivo orgánico, cómo alimentar las plantas con fertilizante orgánico. Y, bueno, básicamente explicar la relación que tienen las plantas con nosotros, los que nos podemos ahorrar en comida todos los meses, cultivando nuestra propia comida. También vamos a ofrecer recetas de cocina vegetariana, cocina italiana, la que sea que se pueda hacer con todas las hierbas que nosotros podemos crecer. Eso es básicamente lo que incluye el curso. Y recuerden, es un curso básico, porque no queremos, o sea, queremos llegarle a la gente que no está, que han pensado en algún momento, hey, yo quiero hacer esto, quiero empezar, pero no han dado el primer paso. Ya por eso entonces nosotros queremos llegarle a esa gente primero, para que entonces ellos puedan ponerse en las pilas a hacer algo y empezar a cultivar su propia comida. Entonces, si nosotros podemos crear ese cambio en la conciencia de la persona, uno por uno, individuo por individuo, empieza a aprender cómo yo puedo crecer mi propia comida, y además probarla. Me estaba diciendo Jenny en antes que cultiva unos tomates, y lo corta por ahí mismo, y se los come ahí mismo, sacado de la planta. Y riquísimo. Y riquísimo. Y entonces eso te da una satisfacción a ti, saber que tú te estás comiendo tu propia comida que tú has cosechado, que tú has cultivado. La verdad, la relación entre eso y comer la comida que tú encuentras por la calle, que tú no sabes ni quién la toca, quién la hace, es muy vasta. No te puedo explicar el beneficio. O sea, no es cuantificable, creo, el beneficio en realidad, que consigues al crecer y comer tu propia comida. Y al cocinarla, es tremendo. Eso tiene de alguna manera una afectación como emocional también, ¿no? Sí, es todo. Es psicológico, emocional, es espiritual, todo, todo. En realidad, porque tú le estás poniendo tu energía, no es un intercambio de energía, tú le estás poniendo energía a esas plantas para que crezcan, y ella, en cambio, te está dando una nutrición que es mucho más apropiada para ti. No sé si eso tiene sentido. O sea, como tú, es un intercambio de energía. Es así. Tú con tu comida y la comida para ti. Así se vuelve. ¿A qué hora son los polos? Bueno, eso va a depender. Cuando la gente escribe, lo que yo le recomiendo a todo el mundo es, métase en la página de urbiva.com, o se pueden meter en el Facebook, urbiva.com, y ellos se pueden meter ahí. Y pueden escribir para hacer los cursos. Cuando los cursos llegan a un número deseado, entonces nosotros hacemos el curso. ¿Cuánto era el costo, no? Sí, 40 dólares. ¿Cuántos días, cuánto más? El curso, el curso en realidad son dos días, porque no necesitas más de dos días para aprender eso. Entonces lo vamos a hacer dos días por una hora y media o dos horas. Depende, esa es la cabeza la gente se queda. Pero eso es lo que queremos, ¿no? En dos días no más de eso, porque en realidad lo que necesitas aprender lo puedes empezar a aplicar de una vez. Ya cuando los cursos se extienden, digamos, más tiempo, entonces la gente no quiere ir o lo que sea, tienen muchas cosas que hacer. Y en realidad todo esto se puede resumirlo en un solo día, pero obviamente también el punto es conectar a la gente, queremos que la gente se reúna y se conozca, y crear una sinergia, ¿sabes? Entre esta persona también está haciendo lo mismo que yo, y bueno, ese tipo de interacción. Es lo que necesitamos conseguir. Un comentario en Twitter, Arturo Rebollón dice que está, es panameño, está en Florida, de la gente de sangre de Panamá, que está en mi hermano también, y dice, nada como sembrar y cosechar tu propia comida, voy por mi albahaca. Voy por su albahaca, esa es la que huele así. Esa es la que huele así, total. No, con la albahaca hay un montón de platos, y nosotros vamos a apreciar también platos para cada, para cada de las hierbas, les vamos a enseñar el uso de cada hierba, ¿saben? Aquí el tilo es buenísimo para hacer té, tenemos también la menta, la hierbabuena y la menta crecen buenísimo, la espinaca obviamente, todos los dulces que podemos hacer, la hazaña de espinaca, el romero para alimentar todas las pastas, la salsa, y bueno, en realidad esto también, mi experiencia personal fue como, yo cocinaba antes en un restaurante, y para mí era muy importante, cómo nos alimentamos, o sea, yo estoy aquí, en esta cocina, detrás de la cama, detrás de la cena, cocinando para un grupo de gente, que va a llegar a comer algo, entonces, uno, en ese punto tiene como, otra visión, ven acá, te estás preparando comida para esta persona, esta persona, qué es lo que va a comer, cómo se va a alimentar, o sea, depende de cómo esa comida esté preparada, así esa persona, va a volver al restaurante o no, ya, entonces, es muy importante, que también es una invitación, a todas esas personas, que son el disque de la cocina, de la cocina, es una invitación, tengo que usar el micrófono, no, sí, ya, ya, ahí mismo, pero, pero dale por, porque es más huya, ah, que, no, 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 es que ya está desconocitado, ah, es que ya está desconocitado, ok, ok, si, no, para los entusiastas de la cocina, la gente que le gusta comer su comida fresca, esta es una perfecta oportunidad, para que lo hagan, de verdad que lo invito a todos, y, bien, estamos, estamos metiéndole mano a esto, ¿no? Pretty, pretty, eh, para responderle a Alba, Ortega, que acaba preguntando, me perdí el programa, hay repetición, si, esto queda grabado, lo encuentras en romola.com, lo encuentras de una vez, o sea, para que terminamos ya está, así que, así que ya está, no, es que con la ida, la luz se conectó, se apagó, apeléntelo acá, ¿y te voy a preguntar? Ajá, ¿y te voy a preguntar? Mira, yo tengo varias de, ah, la de, la de, no, la de, permiso, sí, sí, chévere, en mi visita, aguanta, aguanta, por favor, todo el mundo callado, porque todo lo que estamos hablando sale ahí, entonces yo tengo varias de esas, y también la otra que le llaman, que, que, que también es para interiores, que es para purificar, que es una, que le sale una hojita blanquita, ajá, como creo, como se llama, como una, que es así como, alargadita, así, y la otra, la otra herramienta son todas verdes, entonces mi pregunta es la siguiente, supuestamente cuando la compré, me dijo que eso era interiores, pero mi opinión es que no entra luz solar por ningún lado, la blanquita se me fue muriendo un poquito, y me la tuve que va a la casa, y a darle un poquito de alternativa, de luz solar, entonces, si hay algún momento que tengo que estar llevándome la, que le pegue algo de sol, que, cuánto tiempo, que sería lo que tu recomiendas en ese, en ese, en ese tipo de plantas. Ok, siempre depende de la especie de la planta, eso es muy importante, cada especie tiene su propio requisito, su propio requerimiento de luz, hay muchas plantas que se adaptan al sol, a las sombras, y al sol, 100%, digamos, por ejemplo acá, esta especie que vemos aquí, es, ella se adapta muy bien a la sombra, en realidad es casi, la pude dejar sin sol, o semáforo. esa no ha tenido problema, esa nunca la llevo al sol, y está bonita, verde, me encanta, porque el verde es muy, muy llamativo, como, digamos así, pero la otra me la he tenido que llevar a la casa, cada dos días, tres días, así como de paseo, me la llevo como una niña a la casa, porque, no entra nada de sol, y se me ha puesto, que no, ni siquiera nace la plantita, y eso que yo les hablo, y le mando en el pie y todo. Claro, lo más importante en realidad, si no te responde en la sombra, entonces llévala a un lugar donde haya sombra también, pero que pegue algo de luz indirecta, algo de luz indirecta, eso es muy bueno, y también, cómo nutrir a tus plantas, hay que ver, tú sabes, hay muchos lugares donde, localmente, donde podemos conseguir abonos, y nutrientes para plantas, lo que yo recomiendo siempre con la comida, usen abono orgánico, no usen nada que sea químico, nada, porque eso se lo están comiendo ustedes, ya, entonces, pero para las plantas ornamentales, podemos usar otras plantas que la van a hacer embellecer, la van a hacer embellecer, y bueno, sí, lo que yo recomiendo es, si no te funciona en la sombra, entonces sácala, sácala, hay especies que se adaptan perfectamente al sol y a la sombra, y hay requisitos de agua diferentes también, por ejemplo, veamos, esta que está acá abajo, no necesita tanta, tanta agua, ya, pero esta que está acá arriba, Silvia te va a pedir un poco más de agua, ya, de hecho, otra que tiene más letera, es esta que está acá, permiso, esa que está aquí, esa, es una planta muy, muy, y, pues sí, esa, esa, o sea, esta es acá, muy poco, ahora sí, muy poco, con agua esta, porque me dijeron, que me da, aló, ya, por lo menos esa, es la que menos le echo agua, y súper bonita, nunca se pone mal, ni nada, y sí le pongo sus, sus alimentitos, y eso de vez en cuando, pero esa es la más machetera, la otra es esta, que es la que te digo, pero la otra sí es mucho, hay que cuidarla bastante, total, total, sí, pero cuando la compré, me dijeron, ah, no, eso es todo, no te preocupes, me da cosita, porque no quiero que se me muera la planta, entonces tenemos que ir probando, para ver, bueno, por lo menos la llevé para la casa, y ahí así le daba un poquito de sol, y chévere, pero lo que tú decías, también es bien cierto, que cambia bastante, o sea, la oficina, nada más eran tres de esas, y la otra, creo que es el lirio, no me acuerdo cómo se llama, ajá, lirio, y en verdad cambia totalmente, la misma, de hecho la gente que iba a la oficina, me dice, wow, que se siente muy diferente, y todo, en verdad cambia bastante el ambiente en la oficina. Total, en realidad, yo lo que pienso es que, todos los ambientes de naturaleza, nos cambian nuestra forma de pensar, es una ciencia increíble, ya todos lo sabemos, cuando estamos en el tráfico, cómo está nuestra mente en ese momento, y cómo cambia apenas cruzamos, digamos, el puente, salimos, empezamos a ver el verde, nuestra mente cambia, entonces, parte del proceso del reverdecimiento humano, se trata sobre traer esa naturaleza, que nosotros en realidad estamos deseando, consciente o inconscientemente, traerla a nuestros espacios, donde convivimos cotidianamente, ya, esa es la idea. Hace poco sentido, dice, Esi Mastelari, yo tengo tomillo, albahaca y menta, esto me da la pregunta, conoces mucha gente, yo sé que si uno conoce mucha gente, no significa que haya mucha gente, pero, conoces muchas personas que están haciéndolo, actualmente, Sí, sí, conozco muchas personas que lo están haciendo, y de eso se trata, en realidad conectarse con la gente que está haciendo, que está cultivando, que está promoviendo, la granja urbana, es muy importante que nosotros podamos tomar acción, y por nuestras propias manos, entonces, no quejarnos de lo que está pasando en el súper, que los precios y esto y lo otro, sino empezar nosotros mismos a actuar, y yo sé, tengo conocimiento de muchas compañías, o muchas personas también que tienen grupos, que están haciendo proyectos similares, y la idea es que en realidad, podamos todos unirnos, que todos nos podamos poner en contacto unos con los otros, y ver cómo cada uno puede aportar al otro, porque en realidad el fin es el mismo, el fin es que en realidad todo el mundo pueda comer más saludable, que la calidad de vida de todos sea mejor, y todo, o sea, pienso que es una situación de ganar o ganar, y es algo muy cierto, desde tiempos antiguos, la granja y la agricultura, han sido uno de los negocios más lucrativos de la historia, entonces también es una oportunidad económica para nosotros, para tener algo y poder compartir con los demás. Priti, ¿Alguna preguntita más? ¿Sí? ¿Y cuáles eran las comestibles? ¿Cuáles eran las comestibles? Esta, mira, ven acá, ¿quieres tocarla? Sí. Mira, estas que están aquí son albahacas medicinales, este es un romero, este es un tilo, esto se hace té, con eso se hace té, y entonces acá abajo, en esta parte de acá, vemos, ¿qué vemos aquí? ¿Puedes agarrarla aquí un poquito? Eso. Aquí vemos una menta, a ver, ¿vuelve? Sí, huele fuerte, ¿no? Y esta, espinaca, esta es comestible, te la puedes comer ya. ¿Guestaría? Es espinaca, es espinaca, está viva. Entonces, ¿está buena? Sí, me gusta el té de tilo, y la espinaca, tengo que comerla. Un aplauso, un aplauso. La información de nosotros es www.urbiva.com, ahí están todos los contactos, nos pueden escribir, si están interesados en tomar los cursos, si estás interesado en enseñar los cursos, perfecto, tú escríbenos, todos los grupos de edades, estamos aceptando a todo mundo, simplemente queremos que más gente se pueda unir, para crecer tu propia huerta en casa, y bueno, y poder contribuir. Pretty. ¿Una preguntita más? ¿Algo más? Eso es todo, papá. Epa. Ok, muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti. Epa, y muchísimas gracias. Saludos, saludos, y gracias también por el, por las dos hojas de, una más, una tercera hoja más. Hay que, hay que sacamos un colo. ¿Vas a rifar de todo ahora eso? Ok, muchísimas gracias, Grupo Nur, muchísimas gracias, Urviva, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Proyecto Paila, también por estar hoy en Metelemano, este fue el Metelemano de septiembre, muchas gracias a ustedes por estar conectados con todo lo que está pasando, la importancia de esto es conectarnos, es interactuar, es cuando nos ponemos a interactuar juntos, abrimos un canal, y entonces podemos echar hacia el frente, podemos hacer comunicación, y como dijo Alex, unificarnos para crecer juntos. Gracias a nuestros patrocinadores, Víctor Juliado, y Imagine Lab, y los que nos apoyan, Volta G3, que es El Pollo, Restaurante El Pire, y Degusta Panamá, seguimos, ya tú sabes, mete la mano una vez por mes, así que, goza la vida, que para eso nacimos, voy a meter el gol, este domingo tenemos Feria y Reciclo, en Brisa del Golf, estacionamiento del Banco General, que rico para ti, robamonedas.com, esto que viste hoy, o si te lo perdiste, o lo acabas de agarrar, lo puedes ver en robamonedas.com ya, guaya, gracias, hey, bravo, 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 Gracias.